Confirmar, en el proceso institucional, que es este cruziño que comienza hoy jueves y termina el sábado, viernes de noche, sábado, viendo cuando se terminen de contar las mesas. Pero bueno, sí, ya comenzando una etapa de responsabilidad que culminó ese día electoral, el 2 de junio, con ese agradecimiento completo, el apoyo más que contundente del pueblo posadeño hacia Lalo Estelato y hacia nuestra lista, así que orgulloso de eso. Y bueno, ahora terminando estas cuestiones electorales que creo que se terminan cerrando este sábado ya con lo que es el escrutinio definitivo, que termina de confirmar los números dados en toda la provincia, el 73% de Relahuat, veremos si que siguen en 73. Se pelea en las últimas bancas, en lo que puede llegar a ser el número final de diputados, de concejales, de los distintos municipios, que por eso ahí quizás en la parte legislativa cobra más relevancia el escrutinio definitivo, porque por votos, o algunos municipios también, como Apóstoles que están muy peleados, hay que ver cómo termina eso, estos días de escrutinio definitivo son donde se pelean voto a voto, a ver quién entra, quién queda y quién no. Bueno, ¿y qué se hace en estos meses? Han dicho ya, han salido a decirles del espacio de Estelato, obviamente que comienzan lo que es la planificación o para empezar a trabajar después de diciembre, obviamente, pero estos meses ¿qué ganan ustedes, vos particularmente por ser el primer concejal que integraba la lista de Estelato, qué ganan ustedes, seguir planificando, hay ansiedad, ustedes van armando sus equipos, ¿cuál es la actividad para esto que resta hasta fin de año? Sí, sí, la expectativa siempre está, más que ansiedad expectativa, diría, porque es un sentido positivo, pero ya ir buscando todos esos eslabones de proyectos, de ideas que uno va transformando para llegar al 10 de diciembre, de algún modo, con un gran equipo y con grandes proyectos ya para implementarlo en la ciudad. Por lo tanto, nuestro trabajo comienzo el 2 de junio, el 3 de junio arrancó en lo que estaría legislativa de ordenanzas y demás en el Consejo y ya planificando la ciudad desde el municipio, así que yo te diría, no te diría una... en funcionamiento virtual, si se quiere, fuera de las instituciones, pero sí, ya arrancamos, ya arrancamos. ¿Y qué le ves, digamos, o a qué apuntar? No sé si tiene mucho que ver o no con lo que más o menos se decía en la campaña o qué aspectos prioritarios de todo lo que ustedes tienen pensado a hacer, son los que van a apuntar primero. Y no, son distintos, digamos, ABL, el alumbrado de río de limpieza y la construcción de ciudad, de hábitat, realmente yo creo que Lalo en eso es un conocedor porque lo viene haciendo desde Vialidad, que no es solamente un asfalto, es hábitat, es desarrollo urbano, es cloacas, no es solamente asfalto, yo siempre le digo a la gente, muchas veces se reían y nos cargaban dentro de la chicana esa, hasta interesante decir, che, asfalto, falto, no, no, es una ambulancia que ya 10 minutos antes, es el hábitat de una ciudad, es un chico que va al colegio, así que desde ese lugar seguramente seguiremos construyendo con Vialidad y desde el otro lugar proyectando una ciudad sustentable, modernización del Estado, creo que ese lugar desde las ordenanzas es nuestra responsabilidad. ¿Se puede pensar en un trabajo, no sé si trabajos conjuntos de llamarlo, pero estar de algún modo conectados con la gente que sale del municipio, o sea con el intendente o con la gente que trabajaba para el actual intendente, para que les dé a ver el panorama, que lo tiene que hacer, dicho sea paso o no, pero para que le dé un panorama a ver, esto estaba encaminado, esto no, además del trabajo que ustedes lo habrán hecho como equipo propio, digamos, ¿se va a tener en cuenta esas cuestiones? No, por supuesto, las cosas que se hicieron bien hay que seguirlo haciendo, siempre lo digo, Osada, Ciudad Universitaria, que lo planteó muy bien Joaquín en su momento, es una política que nosotros vamos a continuar, vamos a fortalecer Ciudad de Eventos, esto nosotros tenemos que entender que si no hacemos política de Estado, no solamente política de gobierno, como que PAM, bien, gobierno y si de otro, nosotros continuaremos con las cuestiones positivas que recatábamos de esta intendencia y transformar lo que nosotros realmente consideramos como bueno, así que, bienvenido sean las nuevas ideas y a fortalecer lo que ya está establecido. La última para recete, en lo particular, hace un par de años que te sumaste a lo que es la política, o por ahí ya venías en este, pero se empezó a escuchar más tu nombre hace un par de años, y llama esa atención de que, por ser una personalidad joven, digamos, dentro de la política, cómo te va sintiendo vos en lo personal al obtener ya un cargo en pocos años de que estás, digamos. No, muy bien. Muy bien, con la humildad y la responsabilidad que llega, uno es muy agradecido porque en esto el soberano que es el pueblo termina definiendo si uno entra o si uno no entra, y haber sacado casi 50.000 votos en esta elección en Posada, que fue histórica, y bueno, es doble la responsabilidad porque realmente no es solamente haber entrado como municipio, como intendente, como nuestra lista, que pongan intendente, sino también con el caudal de votos que fue sorprendente, así que, muy feliz.